Te diré algo, déjame darte información confidencial sobre Dios. A Dios le gusta observar, es un bromista, piénsalo. Le da al hombre instintos. Les da ese extraordinario don y después ¿qué es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado. Él coloca las reglas en oposición, la mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no traes. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. Es un tacaño, es un sádico. Es un casero y diferente a la vida. Alabar eso, nunca. La fe que tengo en Dios es una fe de verdad. No es como es para muchos el objeto del azar. Mi Dios no es como aquel que el padrecito usa para vender. Mi Dios es como el Cristo que vivió en Jerusalén. Mi Dios es un Dios bueno, que solo quiere amar y a lo malo del demonio lo vence su bondad. Mi Dios es lo vivo aquí, ocupa todo lugar. No solo está en la iglesia, está en el parque, la mitpa, la casa y hasta arriba del maizal. Mi Dios no es solo un agua con que te fuiste a bendecir. En un río riquito y bien lleno que te ayuda a revivir. Mi Dios no solo es mío. Mi Dios está también pa' ti. Mi Dios ya pa' todos. Mi Dios es existir. ¿A quién nombras en lo más profundo de tu ser cuando el cuerpo te estremece? Si lo descubres, no lo divulgues. ¿A quién nombras en lo más profundo de tu ser cuando el cuerpo te estremece? Si lo descubres, no lo divulgues. Oles, lo adiós me hizo tropezar en el pequeño abismo de mi corazón y en dos segundos que hay por toda la eternidad. ¿Piensas morir deseando? ¿Eh? ¿Piensas morir deseando? Dime. Se levantó inquieto, cediendo el espacio al insomnio que lo asfixiaba. Una de tantas madrugadas se colocó frente al espejo. Encendió la luz tras varios minutos de mirarse atento, despacio y detenidamente. Reconociéndose, redescubriéndose de pronto. Apago la luz y resignando. En un suspiro expreso no soy Tom Cruise. En un suspiro expreso no soy el maldito Tom Cruise. En la juventud te atreviste y amadureste. Atreves en la vejez, te atreverías, te preguntarás. Atreverse a que yo te contestaré a dejar de esa maldita incertidumbre. Atreverse a que yo te contestaré a dejar de esa maldita incertidumbre que ya ni tiene de dónde sostenerse. Porque cuando muero de dolor, sufrimiento y llanto, siempre supero a la muerte. Porque cuando muero de dolor, sufrimiento y llanto, siempre supero a la muerte. Cristian Tisca, Master Blacklist, produciendo la maldita 668.